¿Qué tal? Bienvenidos a Zoom a la Noticia de NTN24. Yo sé que muchos me van a envidiar, estamos no desde nuestro Centro Internacional de Noticias esta vez, pero desde Cartagena, Colombia, con un contexto tan importante para América Latina que es el High Festival. Reúne a periodistas, pensadores, políticos, literatos, artistas, una ciudad que es muy acogedora, por supuesto, en la región y tiene cuatro días de este interesante e importante festival porque vamos a hablar de democracia, de populismo, de cine, de periodismo. Bueno, imagínense todo lo que hay por abordar. Así que hoy vamos a enfocar nuestro lente en esta hermosa ciudad y en este festival. Nos acompaña Leopoldo Martínez. ¿Por dónde empezar? Venezolano, ciudadano del mundo, politólogo, tiene un libro que vamos a extendernos en esa charla, 94 paradojas para pensar en el siglo XXI. Leopoldo, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Andrea. Y el gusto de estar aquí en Cartagena contigo y con todo el equipo, la familia de NTN24. De verdad que el presidente Clinton dice que lo que ocurre en Cartagena con el High Festival es el Woodstock de las letras y el pensamiento iberoamericano. Y es realmente así. Es como una concentración de muchísima gente que tiene muchísimo que decir, que aportar. Y uno se va con el espíritu, con el alma enriquecida cuando está estos tres o cuatro días por acá. Sin duda, sin duda. Seremos la envidia de muchos. Acá vamos a hablar, como te decía, con políticos, con periodistas. Y nos reunimos en todos los entornos, pero hay uno que nos llama la atención, que es el tema de la democracia. Hay muchos paneles en torno a eso. Hay mucha preocupación también al término de la democracia. Me gustaría empezar por ese lado porque en el libro que tú tienes, 94 paradojas para pensar en el siglo XXI, tú eres muy enfático en decir que hay una preocupación y es la crisis de la democracia. ¿De verdad hay una crisis o le estamos pidiendo a la democracia algo que al final no nos está dando? ¿Le estamos, como dicen, le estamos pidiendo demasiado? Le están llegando desde muchos aspectos, muchos sectores de la sociedad, presiones muy importantes a los sistemas democráticos en el mundo. Y yo digo en el libro, como venezolano, que tuve que irme de Venezuela y vi a mi democracia, la democracia de Venezuela, en crisis y luego perdida en manos de un autoritarismo como el que hoy día rige en Venezuela, que no imaginaba cuando ese tránsito me hizo ciudadano de los Estados Unidos que también iba a ser testigo de la crisis de una democracia como la democracia norteamericana, la democracia de los Estados Unidos. Pero también está en crisis la democracia inglesa, está en crisis la democracia en varios países europeos, en muchos otros países del contexto latinoamericano y tiene que ver con varias cosas. La primera de ellas es que están sucediendo una cantidad de tendencias y de signos de estos tiempos que nos parecía a todos la apariencia, y por eso en el libro yo hablo de las paradojas para pensar en el siglo XXI, la apariencia es que íbamos hacia un mundo mejor, en materia económica, en materia de derechos humanos, en materia de medios de comunicación, con la revolución digital. Parecía que entrábamos en una sociedad que ofrecía y que nos traía cosas muy positivas y de hecho nos las trajo. Pero al mismo tiempo subyacente a esas tendencias estaban ocurriendo cosas que perdimos de vista y que fueron produciendo por distintas razones y en distintos ámbitos una gran ansiedad social en sectores más conservadores de la sociedad y una gran ansiedad económica en los sectores menos favorecidos de la sociedad. Esas dos ansiedades, por el extremo derecho y por el extremo izquierdo, han construido populismos, formas de populismo que están en los dos extremos del espectro ideológico y que al final trabajan con el mismo guión. Es un guión en donde se utiliza a la democracia, pero también se le socava. Se utiliza la democracia para alcanzar el poder, pero luego se le socava institucionalmente y entramos en una sociedad de expectativas crecientes alrededor de estos liderazgos que por otra parte no resuelven los problemas sino que van escapando hacia adelante permanentemente ofreciendo cosas que son incumplibles, ofreciendo cosas que tampoco son sustentables cuando se comienzan a ejecutar. Son una variedad de temas que podemos abordar para entender cómo y por qué. Vamos por partes. Tú dices que saliste de Venezuela en esa preocupación que hoy por hoy sigue existiendo de qué va a pasar en Venezuela o qué tiene que pasar en Venezuela. Y llegas a los Estados Unidos y también entonces tienes una preocupación por el término de la democracia, por la calidad de la democracia que está viviendo, me imagino definitivamente en manos del presidente Donald Trump. Pero es comparable, es equiparable porque uno puede decir, no, pero los Estados Unidos tienen sus instituciones tan fuertes, eso no va a pasar. ¿Por qué llegamos a un punto donde estamos preocupándonos de la democracia de los Estados Unidos? Las instituciones al final las hacen personas. Están allí y son un concepto, son una abstracción, pero las ocupan personas. Y las personas están llamadas en el ejercicio de la función que le atribuye la historia a colocarse a la altura del desafío que tienen en ese momento o pueden subordinarse a presiones muy subalternas, muy bastardas, por así decirlo, que no tienen nada que ver con el ideal democrático. Está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, este tema del impeachment a Donald Trump es básicamente una discusión sobre un asunto que parece que hubiese ocurrido en otra parte del mundo, no en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos en una llamada telefónica intentando ejercer presión sobre un gobierno extranjero para perjudicar a su principal oponente político. Pero quienes apoyan al presidente Trump desde afuera también podrían decir, pero ahí están los checks and balance, el equilibrio del poder, le están haciendo un juicio político a Donald Trump. Claro, y lo que pasa aquí es que la democracia en apariencia está funcionando, pero también se está socavando. Y resulta que es uno de los temas que yo trabajo en el libro y es el tema de la polarización. Las sociedades están sumamente polarizadas en este tiempo y están polarizadas porque, entre otras cosas, vivimos en el mundo de la posverdad o la mentira deseada. Y en el libro yo trabajo ese concepto porque es muy importante entenderlo. Es una de las paradojas de este tiempo. Cuando llegaron las redes sociales, cuando llegó la revolución digital, pensamos en que íbamos a tener una sociedad más, mejor informada y con mayor participación ciudadana. ¿Todo lo contrario? En parte eso ha sucedido, pero ha ocurrido todo lo contrario. La revolución digital, la revolución de las redes, ha traído consigo la industria de las mentiras, la industria de las noticias falsas. Y algo mucho más grave, que es la capacidad de manipular e influir en la opinión pública a través de las redes sociales, en donde quienes han sido los maestros, los que han optimizado el manejo de estas estrategias comunicacionales a través de las redes sociales, son los rusos, que han interferido en democracias como la americana, en el proceso electoral del 2016, antes en el Brexit, que hay indicios de que allí estuvo una mano bien orquestada también en la misma forma en que ocurrió en el 2016. Hay evidencias de que eso pudo haber ocurrido también en la formación del clima de opinión pública en torno al diferendo, al problema catalán en España. Entonces, tú tienes a un país dominando una tecnología, un manejo psicosocial, si se quiere, a través de las redes sociales que produce polarización. Y luego tienes estas ansiedades, la ansiedad social, la ansiedad económica. Pongamos un ejemplo que está en la paleta temática del libro, la gentrificación. Las ciudades en todas partes del planeta se trazaron como objetivo recuperar los espacios urbanos. Para recuperar los espacios urbanos convocaron inversión, inversión que vino a modernizar los cascos de la ciudad. Cuando eso ocurre, estamos empujando hacia las márgenes del proceso de desarrollo a la gente que vivía en esa zona gentrificada, en esa zona recuperada. Esas personas, esas familias, no pueden ya alquilar la casa a los nuevos costos que resulta tener la vivienda. Tampoco podrían comprarla, ni siquiera comprarla unos kilómetros más allá o unas millas más allá del sitio donde se está produciendo este nuevo enclave de modernidad. Porque ya los precios de referencia de esos inmuebles que están en la perimetría de ese desarrollo urbanístico son muy altos porque hacia allá van las nuevas inversiones. ¿Qué le pasó a esa persona? Lo mismo que le pasó a quien fue desplazado en la industria o en el sector servicios por la tecnología. El departamento de contabilidad de un banco, hoy día o de una empresa cualquiera, emplea el 20 o 25% de la gente que necesitaba hace 10, 15 o 20 años. Y lo mismo o peor sucede en la industria, donde la robótica y la informática combinadas han dejado una línea de producción industrial en el 10 o menos por ciento de lo que era antes el recurso humano que allí se empleaba. Sin embargo, nuestro sistema universitario ha seguido educando a la gente para esos mismos puestos de trabajo que ya no están. Claro, sin evolucionar. Entonces, hay una confluencia de presiones allí que de pronto te atrapan como ocurrió en Chile. Nadie pensó en el contexto latinoamericano que en Chile podía haber una crisis social. Hablábamos del modelo económico chileno y ahora tenemos a Chile, ciertamente con grandes alcances económicos, pero con un problema social que no podemos explicar solamente como el producto de una manipulación de terceros que se metieron allí a agitar esa situación. Hay un malestar social en las clases medias chilenas. Y en toda América Latina también, Leopoldo, me llevas al tema de las protestas sociales que se ha tratado de explicar de muchas formas. Se habla de un hartazgo también de la sociedad en cuanto al tema de la corrupción, por ejemplo, en América Latina, de la desigualdad, que la desigualdad es una de las principales razones por la que la democracia también está tan golpeada hoy por hoy. Pero uno dice, ¿qué hay detrás? ¿Qué está pasando en estas protestas? Ya las vivimos en Ecuador, las vivimos en Colombia, las sigue viviendo Colombia, estuvieron en Chile, hubo en Panamá también. ¿Cómo eres tu diagnóstico de estas protestas? Yo en el libro digo que los sospechosos usuales de todo este tipo de crisis que se crean en las distintas sociedades que estamos conversando hoy están allí presentes. Siempre va a haber quien quiere sacarle provecho. El que pesca en Río Revuelto. El que va a pescar en ese Río Revuelto. Pero la razón de ese malestar está y va más allá de ese oportunismo de esos actores políticos. Si esos mandatarios, los que están a cargo en el poder, no ven que hay un llamado de decir algo no estamos haciendo y simplemente señalamos que puede haber infiltrados, ¿lo están haciendo mal? ¿Cómo lo han visto que no están leyendo a la gente? Yo creo que no estás leyendo lo que está pasando y eso es muy peligroso. Y a mí me preocupa mucho que caigamos precisamente por la polarización en evitar la discusión de estos temas. Por eso hablo de las paradojas para pensar. Y dejarlo que hay infiltrados y lo reducimos a los 140 caracteres que nos mantienen a todos en el mundo de la mentira deseada, de la pobreza. ¿Tú sí crees que hay algo de fondo en esas marcas? Yo creo que hay algo de fondo en Chile, que hay algo de fondo en Colombia, que hay algo de fondo en España, que hay algo de fondo en los Estados Unidos. Por ejemplo, el populismo de derecha de Donald Trump, yo lo explico en el libro relacionado a la ansiedad social que producen los sectores más conservadores y religiosos de la sociedad americana, por ejemplo, los avances en materia de derechos humanos. La conquista de la igualdad matrimonial en los Estados Unidos produjo en sectores muy conservadores y muy reaccionarios a la sociedad una incomodidad. El problema de la migración en Europa y en los Estados Unidos produce también una respuesta en sectores que incluso culpan al latino, culpan al hispano de su tragedia económica cuando realmente el hispano no tiene nada que ver con ella. Pero el discurso populista culpa al latino, culpa a China y culpa a México de una realidad que tiene que ver con robótica, con informática, con nuevos escenarios económicos, con transiciones económicas hacia realidades nuevas que exigen reentrenamiento de la gente, capacitación de la gente, pero también pedirle a una persona a los 55, 58, 53 años de edad que se reentrene para un nuevo puesto de trabajo en algo bastante distinto a lo que ha hecho en los últimos 20, 25, 30 años de su vida es un planteamiento fuerte, es rudo con la gente y yo creo que eso está allí, ese malestar subyacente está allí y no podemos reducirlo nuevamente, te repito, una discusión de 140 caracteres donde yo le hablo a los míos, tú le hablas a los tuyos y no pensamos el problema, no abordamos el problema. Eso en esos países específicos de América Latina, pero a Venezuela hay que sacarla como de ese rompecabezas, ponerla al ladito y decir, bueno, aquí hay otra situación. Hablemos de tu país, Leopoldo, ¿cuál es el diagnóstico? Hace pocos minutos le decía a Dilma Rousseff a una de nuestras compañeras en una entrevista que Juan Guaidó es un invento, que Juan Guaidó es una invención. Entonces, ¿qué es Venezuela? ¿Quién gobierna Venezuela? Juan, Venezuela es una de las grandes paradojas de la América Latina, porque cuando tú miras a Venezuela con la riqueza natural que tiene y con el capital humano venezolano, esos 5 millones de venezolanos, mi familia como muchas otras que estamos en el exterior, que nos hemos reinventado, que hemos alcanzado objetivos y realizaciones en otras latitudes, mostrando talentos en los más diversos escenarios, científico, académico, empresarial, trabajo duro y fuerte y profesional en muchas áreas. Mucha gente que incluso ha dejado de ejercer la profesión o el oficio que ejercía toda su vida en Venezuela para hacer cosas y desde allí levantarse como cualquier migrante, la historia de cualquier inmigrante. Ese capital humano, esa riqueza, ¿qué pasó allí? Que terminamos metidos, atrapados en esta cleptocracia. Venezuela es una cleptocracia militarista. Esa es la primera realidad que hay que entender. Y la lucha contra un régimen como ese es larga, es dura, es difícil, es tenaz. Entonces vamos por partes, porque hay quienes dicen es que el populismo llegó a estos países. ¿Populista no son? Bueno, es que... ¿Populistas transformados en dictaduras luego? Es que lo que pasa es que hay una gran diferencia en el análisis de Venezuela. Una cosa era Chávez y otra cosa es Maduro. Chávez era un líder populista carismático que tenía todos estos ingredientes del autoritarismo que hoy en día están presentes en el modelo. O sea, él confeccionó, diseñó este sistema que ha permitido que las cosas lleguen hasta acá y en parte tiene una inmensa responsabilidad en el colapso de la economía venezolana. Pero Chávez gobernó con un barril de petróleo a precios muy altos, llegó a alcanzar casi los 100 dólares por barril y en algunos momentos incluso lo superó. Y él era un hombre carismático, él era un hombre con poder de comunicación. Maduro no tiene los precios del petróleo y no tiene ni de cerca una fracción del carisma y el potencial y el poder de comunicación que tenía Chávez. Lo mantiene el matrimonio que ha hecho con las Fuerzas Armadas. En Venezuela gobiernan las Fuerzas Armadas. Y eso hace que en Venezuela, más que un problema de crisis de la democracia o déficit democrático, en Venezuela ya estamos, francamente, en un sistema cleptocrático y autoritario que se sostiene incluso por inmensos intereses, poderosísimos intereses que gravitan alrededor de la corrupción que hay en Venezuela, que es una corrupción que no solo toca el narcotráfico, sino que toca todos los órdenes de la vida nacional. ¿Quién es Juan Guaidó entonces? Juan Guaidó es un sentimiento, Juan Guaidó es una esperanza, Juan Guaidó pudo ser Pedro González. Es el deseo de toda Venezuela, la que está en el país y la que está fuera del país, de recuperar la democracia. ¿Y de deseo solo se vive o de deseo se sale solo adelante? Pero es que el tiempo corre. Los deseos solos no preñan, decía por allí el popular, el refrenero popular venezolano. Hay unos que dicen tenga más paciencia, otros dicen que son muy impacientes. Es importante. La semana pasada hablamos con Juan Guaidó aquí también en ETN24 y decía, ahí vamos, lo que pasa es que entendemos que hay impaciencia, pero... Lo importante es que no nos dejemos atrapar en la búsqueda de la democracia por otro escenario de mentira deseada, otro escenario de posverdad. Es decir, vivir en una burbuja en donde nos convencemos de que estamos haciendo siempre lo correcto porque nos acompaña una razón muy poderosa y muy legítima que es recuperar la democracia. La democracia venezolana va a exigir en algún momento un punto de encuentro, un punto de negociación. Yo lo decía en una entrevista hace poco, en el libro lo menciono en alguno de los ensayos que escribo sobre Venezuela. Es imposible el futuro de Venezuela si no nos reconocemos los unos a los otros. Cualquier intento de construir una Venezuela que esté basada o en la nostalgia de lo que fuimos o en la visión de país que tiene uno u otro sector va a fracasar. Maduro no va a llegar a ninguna parte con lo que está haciendo, va a seguir empobreciendo a Venezuela, la va a seguir sumergiendo en ese caótico escenario en el que se encuentra. Juan Guaidó tampoco puede salir adelante si no se produce un encuentro, una negociación, una gran negociación que nos permita. ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Se han reunido varias veces en otros lugares. Mike Pompeo también decía que podía ser una negociación para la transición. Y pueden ser años. Y ese es el problema. ¿Cuántos años tenemos negociando otras cosas en el escenario planetario, en el Medio Oriente, en otras sociedades? El proceso de paz en Colombia duró algunos años también. Son negociaciones muy difíciles y por eso es importante que el discurso político no te atrape en un juego de expectativas que tú mismo has creado. La expectativa de que es un tema de meses, es un tema de días, es un tema de horas. Y la más peligrosa, que hay algo que desde afuera puede sustituir el trabajo de los venezolanos. Toda la presión internacional es importante, es necesaria. Todo lo que puede hacer la comunidad internacional para alinear a Venezuela en una solución electoral, en una solución pacífica, es importante. Pero todo lo que puede hacer la comunidad internacional jamás va a sustituir el esfuerzo que hagamos los venezolanos por encontrarnos en una propuesta de país. Ese es el más importante. Ese es el que tenemos que lograr. Y para lograrlo tenemos que, no podemos dejarnos atrapar por los prejuicios y por las expectativas que ha creado el discurso político, el tránsito político de los últimos meses. Porque alguien también podría decir, y tú lo decías, gobierna una cleptocracia. Hay quienes dicen, y lo ha dicho también el Departamento de Estado y Donald Trump de frente, esto es una narcodictadura. ¿Se negocia con criminales? ¿Se negocia con narcodictadores? Bueno, y ahí está un poco el problema de los adjetivos y las etiquetas. Entonces, yo no creo que ningún régimen es totalmente monolítico. Yo creo que los regímenes siempre tienen tonos, variedades, colores, personalidades con distintas expectativas. Es un tema de saber navegar, y el arte de la política está en eso, en saber navegar las contradicciones que tiene el propio régimen que gobierna Venezuela, que tiene ese rasgo cleptocrático, ese rasgo militarista, que es el que lo domina, es el que lo caracteriza, es el que lo define hoy. Pero allí dentro de él, entreverado en ese sistema, hay posibilidades, posibilidades que hay que salir a encontrar. Y que hay que salir a encontrar a través del diálogo social, no solamente es el diálogo de la cúpula. Es producir escenarios de encuentro con los venezolanos que han respaldado en el pasado a Chávez, o que han podido respaldar a lo mejor en algún proceso electoral a Nicolás Maduro. La inmensa mayoría de venezolanos que está convencida y quiere un cambio en el país, tenemos que empezar a hablar. Los venezolanos de afuera, los que estamos fuera del país, con los que están adentro del país, no pensar que los que estamos afuera tenemos una solución que no han sabido encontrar los de adentro, o que los de adentro desprecien el aporte que pueden hacer los que estamos en la diáspora, sino que logremos encontrarnos en un gran diálogo social. Y en Venezuela van a requerirse muchas horas y muchos recorridos, muchos kilómetros de recorrido para lograr encontrar soluciones. Y eso es lo que hay que decirle a los venezolanos, que esto no es fácil. Y mientras tanto tienes una región con una diáspora, lo dices tú, el éxodo venezolano, comparado con el de Siria solo en Europa, el más grande de la historia de América Latina, casi dos millones y pico, un poco más, solo en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina. Y esa gente es la que sí dice, bueno, ¿cuándo, no? Bueno, y están los que nos ha tocado ya tanto tiempo de estar afuera, que queremos ese cambio, pero ya tenemos otra vida también. En el caso personal yo adquirí otra ciudadanía, hago política en los Estados Unidos, he alcanzado. Claro, pero hay venezolanos en la calle. Pero hay venezolanos en la calle, y 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 hay venezolanos en la calle, caminando la América Latina de cabo a rabo, buscando... Oye, caminando, pero que cruzan el territorio colombiano entero, y luego van a llegar a tu Ecuador, y es una cosa, es una tragedia, dolorosísima, dolorosísima. Pero ahí sí la comunidad internacional tiene que subir un papel, que no solamente se basa en el cerco diplomático que han dicho. Bueno, y fíjate que yo he planteado en esto dos cosas. Primero, y esto ha sido parte de un consenso bipartidista que se ha construido en los Estados Unidos, tenemos que apoyar a países como Colombia, Ecuador, y los países receptores de la migración venezolana, pero una gran contradicción que yo le insisto a la administración del presidente Trump cada vez que puedo, y cada vez que tengo una cámara de televisión como esta, lo digo, es que hay 150 mil venezolanos que también migraron a los Estados Unidos y no tienen estatus migratorio. Ellos necesitan una protección migratoria temporal, un estatus que les permita hacer su vida, como ha ocurrido en el pasado con nicaragüenses, con salvadoreños, con los mismos cubanos. Entonces hay una contradicción en el discurso de decir, estoy ayudando a Venezuela y estoy ayudando a los venezolanos para agitar a los sectores electorales de Miami en torno a tus objetivos políticos, pero esa promesa hueca de que tú estás haciendo algo no se traduce en un apoyo efectivo a esos 150 mil venezolanos que una buena parte de ellos están en la Florida, desesperados porque si esto no se resuelve van a tener que ir a dónde. Tienes el problema de los solicitantes de asilo en los Estados Unidos. El drama de lo que está pasando, y esta es una de las paradojas, Estados Unidos ha terminado practicando una política en materia de asilo que no solamente va en contra de toda la tradición de los Estados Unidos, sino contra todos sus compromisos en materia de derechos humanos. Lo que le hacen a los centroamericanos en la frontera sur de los Estados Unidos, o lo que le han hecho a 72 mil venezolanos que todavía no tienen respuesta de asilo, lo que están empezando a hacer que es separar familias, encarcelarlas y ponerlas en proceso de deportación paralelo, o en el caso de los venezolanos que ya ha habido más de 600 deportaciones de venezolanos en los Estados Unidos, es una inmensa contradicción, es una inmensa contradicción con el planteamiento de que tenemos que ayudar y asistir a resolver la crisis migratoria, el éxodo de venezolanos. Y no solo pasa con Estados Unidos, porque la migración, Leopoldo, ¿cómo logra volverse un pretexto para la derecha radical en muchos países? Y también impresiona, por ejemplo, Europa, Hungría, Italia, otros países donde quieren parar la migración y decir, no, es que tenemos que defendernos nuestros, y el nacionalismo está abarcando el tema en América Latina, en Europa, y entonces nos llega el otro lado populista al que tú te referías, porque si hablamos de populismos, pues al final todo resulta siendo populista. Bueno, y ahí está una de las paradojas potenciadas a través de las redes sociales, potenciadas a través del ejercicio irresponsable del poder en el caso de los Estados Unidos, que es el haber culpado a los latinos del drama social y económico que ese sector de la población que votó por Donald Trump siente, sufre y tiene. Los latinos en los Estados Unidos, primero, hay una cifra que vale la pena siempre poner, porque una de las cosas que está pasando es que en este tiempo de redes sociales, posverdad y mentira deseada, ya no importa la ciencia, ya no importan los hechos, ya no importan las estadísticas, lo que importa es la opinión lanzada a esa manera de las redes sociales. Claro, no hay datos, ni siquiera. En los Estados Unidos, el 70% de los latinos son ciudadanos nacidos en territorio de los Estados Unidos, para empezar. La gran mayoría de ellos no cruzaron la frontera, la frontera los cruzó a ellos, porque Estados Unidos es parte... Estados Unidos es un país iberoamericano, la mitad del territorio de los Estados Unidos era parte de España. Texas, la independencia de Texas, que no es Texas, o Texas, es Texas, la lograron mexicanos que se alieron con Sam Houston para liberarse de la dictadura de Santana. O sea, los Estados Unidos están entreverados con la hispanidad. Esas ciudades del oeste, se hablaba de la conquista del oeste americano, como si aquello fuera Monte y Culebra, que venía a ser civilizado por los sajones que venían del noreste de los Estados Unidos. Esas ciudades se llaman San Bernardino, Los Ángeles, San Diego, y eran ciudades más grandes incluso que ciudades hoy en día que están en el noreste de los Estados Unidos. San Agustín es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, en la Florida, y es una ciudad española. Entonces, tienes eso. Pero luego tienes que la migración de mexicanos indocumentados ha decrecido en términos reales, porque es más la gente que se regresó a México, porque hay puestos de trabajo gracias al NAFTA, que la gente que está viniendo a buscar trabajo en los Estados Unidos desde México indocumentada. Y una buena parte de los indocumentados, que son la gente que trabaja en el campo, trabaja con permisos temporales de trabajo. ¿Y qué dijo Donald Trump? No solo usted dijo que los latinos eran culpables del drama, sino que México y el NAFTA eran culpables del drama, cuando gracias al crecimiento económico que produjo el NAFTA en México, también bajó el fenómeno migratorio. ¿Quiénes te quedan? ¿Quiénes están viniendo? Está viniendo gente de Venezuela, estos 150 mil, que te hablo, que están en Florida y en Texas, una buena parte de ellos. Está viniendo gente de Centroamérica, golpeada por la violencia del Triángulo Norte Centroamericano. Violencia que tiene que ver con los carteles de la droga. Y los carteles de la droga son industrias ilícitas, industrias criminales que existen porque los Estados Unidos consume droga. Entonces, Estados Unidos no puede cerrar los ojos ante la realidad de esa presión migratoria que viene producto de la violencia en Centroamérica. Y mucho más inaceptable es agarrar a una madre y a un hijo, separarlos, poner a un niño, a veces de tres años, en una cuna, como los ha visto uno, encarcelado, separado de su madre, en procesos de deportación paralelos, en donde han pasado meses y no se han reencontrado a esa familia. Eso que está pasando allí es, ¿para qué? Para exaltar a estos grupos que creen ciertamente que los latinos son su problema. Ahora te doy un dato adicional. En Estados Unidos hay 11 millones y medio de indocumentados hispanos de origen latino. Tres millones de ellos son los llamados dreamers. Son jóvenes, estudiantes, graduados en la universidad. ¿Qué país del mundo quiere sacar un capital humano formado por las propias universidades americanas a que se vayan a vivir a otra parte? Luego están su padre, su madre, sus hermanos. Y luego tienes una cosa, que es que los 11 millones y medio de indocumentados en los Estados Unidos pagan, Andrea, 23 mil millones de dólares en impuestos federales. Pagan 9 mil millones de dólares en impuestos de nómina al año. Impuestos de nómina que no van a poder recuperar en servicios sociales porque los números de seguridad social que se utilizan para cotizar esos impuestos son falsos, proveídos por el empleador. O sea, el empleador es el que comete el fraude de colocarlos en la nómina con ese número de seguridad social falso. Ese volumen de dinero que te dice que los latinos no son una carga pública en los Estados Unidos, ni siquiera los indocumentados. Entonces, ¿qué dijo Donald Trump? Una gran mentira. ¿Quién la creyó? Quien quería creerla basado en su drama. ¿Qué la potenció? Las redes sociales. ¿Argumento que lo va a llevar a la reelección? Argumento que puede costarle la reelección. ¿No lo ves reelecto a Donald Trump? Lo veo teniendo problemas, más allá del impeachment, con la clase trabajadora. En el país se ha tomado mucha conciencia de lo absurdo que resulta que el país decano de los derechos humanos esté encarcelando madres e hijos en la frontera de los Estados Unidos. O sea, han habido muchas cosas que han sacudido la fibra de los Estados Unidos. Mira, con una economía como la que tiene los Estados Unidos ahorita, que viene montada en esa marea de bienestar que dejó instalado el presidente Obama, tres o seis, siete años de crecimiento que todavía han continuado. El presidente Trump ha hecho algunas cosas en materia económica que lejos de resolver han creado nuevos problemas. El déficit fiscal ha crecido del 2.8%, del 4.8% del PIB como consecuencia de ese recorte de impuestos que él hizo. Y también estas distorsiones que se han creado por el tema de la guerra comercial con China, no se han visto todavía las consecuencias de ello, pero la economía sigue bien. En una economía como la que tenemos en los Estados Unidos, que el presidente tenga solo 42% de aprobación en las encuestas. O sea, si estuviésemos frente a un individuo que no es Donald Trump, no habría ni chance de ganarle la reelección. No es imaginable en una economía estable como la que hay que se le pueda ganar una reelección a un presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, hay una oportunidad inmensa de ganarle. En estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, la gente ya se dio cuenta que el salario mínimo no subió y que el sistema de salud pública se ha deteriorado por las reformas que ha hecho Trump y la gente está preguntándose, bueno, como que no eran los latinos, ni era China, ni era el acuerdo con México la causa del problema. Y quizás todo eso es lo doméstico, Leopoldo, pero cuando uno ve a Donald Trump en el área internacional o en su foreign policy, la gente dice, no, es que está perdido Corea del Norte, Irán, pero a la región, por lo menos con el tema de Venezuela, ha logrado tener como un discurso coherente. ¿Lo ves así? Ha logrado la atención, ha logrado manejar... Donald Trump es un mago en el manejo de las emociones, eso no se le puede desconocer. Y en eso me recuerda muchísimo a Hugo Chávez, o sea, son muy parecidos, son muy parecidos ambos en el modelo, en el... Vaya similitud, ¿a? ¿Quién diría que podríamos decir que... Desde dos extremos, desde dos extremos. Fíjate que cuando tú miras a Donald Trump, ataque sistemático a la libre prensa, socavamiento de las instituciones democráticas y subordinación del Poder Judicial, Donald Trump ha despedido a funcionarios del Departamento de Justicia porque no tienen lealtad con él, sino lealtad con la ley. O sea, les ha pedido lealtad a él, no a la ley. Luego tiene supresión de electores y gerrymandering, esto que se hace en todas estas dictaduras, en estos autoritarismos democráticos de nuevo cuño, que es maniatar el sistema electoral para que produzca resultados favorables a ti porque no tienes la mayoría de los votos. Y esto de, bueno, montarte en el teléfono y llamar a un presidente extranjero y decirle, mira, invento una cosa contra mi principal oponente porque yo tengo aquí una plata que el Congreso me dijo que te debo dar y no te la voy a mandar si no lo hace. Oye, eso... Cualquier similitud es... Cualquier similitud es... Eso, bueno, eso era Petrocaribe, Chávez recorriendo el continente, poniéndole condiciones a los países para que lo apoyaran en la OEA, hicieran esto o lo otro. Entonces, hay una similitud tremenda. Pero hay sanciones. Hay como un discurso fuerte. Hay un discurso fuerte, pero el mundo no es siempre del que habla duro y del que habla fuerte. Y las sanciones, vale la pena comenzar a hacer la evaluación de lo que ha servido de ellos. ¿Y a tu juicio? Yo creo que las sanciones individuales son importantes porque no solamente sancionan a quienes han violado derechos humanos, sino que también introduce un elemento de modificación de conducta en el chavismo, estimulan modificaciones de conducta en el chavismo, pero las sanciones económicas le han abierto una oportunidad tremenda a Rusia, a China, a Turquía y a muchos otros países para tomar ventaja de la opacidad en la que se encuentra la economía venezolana. Y bueno, el gobierno hasta hoy está allí, sigue allí y cada vez es más difícil imaginar que puedan realmente ser el factor que va a cambiar las cosas. Y te repito, en el tema de sanciones, vamos a analizar el tema de sanciones. Corea del Norte, Libia, Siria, Cuba, y todos están ahí, todos siguen ahí. Entonces, no es posible agarrarnos de eso, aunque queremos, tenemos la esperanza de que sí, con esto sí se va a poder, no podemos confiar ciegamente en que es suficiente. Tiene que pasar algo dentro de Venezuela para que las cosas cambien. El régimen sigue ahí y cuando dices que tiene que pasar algo dentro y son los venezolanos los que tienen que resolverlo. Hay muchos países que dicen eso, ¿no? Que eso tiene que venir de adentro, que no tiene que haber ninguna injerencia extranjera, mucho menos ninguna cuestión militar. Pero los mismos países, en este caso, Colombia, en el que estamos, ¿qué tanto daño Venezuela le está haciendo a Colombia? Y tenemos, la semana pasada fue la reunión de la cumbre de la lucha contra el terrorismo. El ELN, en Colombia. Las disidencias de las FARC, en Colombia. Hezbollah, perdón, en Venezuela. ¿Qué incidencia tiene Venezuela en la región? Bueno, puede ser un factor muy tóxico y muy contaminante para toda la región. Y si la seguimos aislando a Venezuela, eso se puede poner peor. Porque esas cosas habitan en el aislamiento internacional. Cuando tú aíslas a un país y lo liberas de los compromisos que supone ser parte de todos estos sistemas, el sistema interamericano, el sistema de las Naciones Unidas, pues te expones a que se instalen todo ese tipo de elementos radioactivos como los que has mencionado. Y en buena parte todo se ha grabado, todo esto se ha grabado precisamente en los últimos años en los que ha ocurrido este escalamiento de sanciones y de presión internacional. Yo creo que la presión internacional y la cooperación internacional es necesaria. pero es necesaria para inducir, promover un cambio electoral en Venezuela. El cambio tiene que ser a través de unas elecciones. Cualquier, mira, y yo sé que lo que voy a decir no es popular, pero cualquier persona que utilice una cámara de televisión hoy día para proponer una salida que no pase, que no pase por transitar nuevamente lo electoral en Venezuela, está engañando a los venezolanos. Pero para que pueda haber elecciones tienen que pasar cosas antes, Leopoldo, y tienen que haber condiciones, tienen que crearse condiciones donde... Porque todos hablan de elecciones creíbles y transparentes. Ahí es donde puede ayudar mucho la comunidad internacional, ahí es donde puede ayudar mucho la comunidad internacional en crear esas condiciones. Ahora, las condiciones para ir a elecciones contra un régimen como el que tiene Venezuela, como en su momento en el caso chileno cuando se fue al referéndum contra Pinochet, o en Nicaragua cuando Violeta Chamorro enfrentó en su momento a los Ortega, nunca se dan en condiciones óptimas, siempre son en condiciones complicadas, difíciles, y lo importante es cuánta gente tú puedes movilizar y convencer de que vote por un cambio. Yo creo que en Venezuela yo no sé si ya alcanza el 80% de la gente que estaría dispuesta a votar por un cambio, desde la elección de una reina de Carnaval hasta la elección del presidente de la República, todo el mundo quiere un liderazgo que represente un cambio en Venezuela. Hablemos de esa relación Colombia-Venezuela tan tensa, hoy por hoy pues hay noticia, porque tú dices es que aislar a Venezuela no es el fin, no es lo que debe pasar, y eso se puede devolver como un boomerang, porque hoy por hoy pareciera que Maduro tuviera el sartén por el mango cuando ayer le dice a Iván Duque, venga, conversemos, abramos el canal diplomático, pues porque el tema de la ex congresista Aida Merlano pedida en extradición y aquí solicitada con una, pues un juicio, una detención de 15 años en Colombia. ¿Cómo ves esa relación ahora teniendo Nicolás Maduro y diciendo como, bueno, conversemos, al final a todos les va a tocar conversar con él? En el libro yo comento sobre la relación entre Colombia y Venezuela, que es como, Colombia y Venezuela son como una familia en donde hubo un divorcio traumático. Unos padres que se divorciaron y dejaron a todo el mundo peleado después del divorcio porque es una sola familia. Colombia y Venezuela tienen una realidad que está muy vinculada la una a la otra. Si piensas en que... ¿Había que divorciarse bien? O no divorciarse a lo mejor. Pero lo cierto es que quedaron todos esos traumas y todas esas intersecciones, esa interseccionalidad de la relación entre Colombia y Venezuela, bueno, la estás viendo ahorita. En los años 70, cuando la cosa aquí en Colombia estaba dura, se migraron a Venezuela cerca de 3 millones de colombianos. También de Ecuador vino una buena cantidad de gente, casi 500, 700 mil ecuatorianos vinieron a Venezuela por allá por los años 70. Venezuela en aquel momento era un país de 10 millones de habitantes, 13 millones de habitantes. Cuando ves la migración que recibió Venezuela en los años 70 en términos relativos al total de la población venezolana, pudieras decir que la diáspora, colombiana, ecuatoriana, peruana, que llevó a Venezuela fue en términos relativos tan o más impactante que lo que ha sido la venezolana que ha salido para Colombia y para los demás países de la América Latina en este momento. Los números, 5 millones, los tienes que comparar con el total de la población del país en este momento, con su producto. Ahora, Venezuela en esa época tenía petróleo y pudo hacer en buena medida una gestión que le permitió a la gente estar allí. Colombia no tiene sola la capacidad económica de manejar esta presión. Allá hay muchos ciudadanos de los dos países. Allá hay hijos, nietos de colombianos que nacieron en Venezuela y han vivido en Venezuela los últimos 30, 40 años de su vida y que están saliendo a encontrar futuro que no hay manera de imaginar en el país en este momento. Entonces, esa realidad migración, la realidad del narcotráfico, la realidad del comercio entre los dos países. Una de las cosas que le está pasando a Colombia es que entre Venezuela y Colombia había un intercambio comercial que iba ya a montarse por los más de 4 mil millones de dólares y que iba creciendo cuando se aspiraba que ya estaba tocando los 6 mil millones en su mejor momento. Bueno, si tú, Venezuela no está importando, Venezuela no está como mercado ahorita disponible para nadie. De acuerdo. Eso está fuera del alcance de Colombia y de Venezuela y no solamente decrece como ha decrecido dramáticamente la economía venezolana como consecuencia de eso, sino que la economía colombiana pierde un mercado. Cuando uno está fuera de su país en una circunstancia como esta y ve a su país siempre hay algo que le duele más. ¿Qué es lo que más te duele a ti de ver a Venezuela hoy por hoy? El sufrimiento de la gente. Las imágenes que tú relatabas de personas saliendo del país sin básicamente nada. Niños y madres caminando por esas carreteras buscando a dónde llegar. Eso es desgarrador y realmente le quita el sueño a uno eso. Y lo otro que me afecta enormemente es las imágenes de la crisis alimentaria. O sea, ver cómo en los sectores populares de Venezuela francamente hay gente pasando hambre como en el país más pobre del planeta cuando no se justifica en Venezuela esa situación es realmente desolador, desgarrador también. Te agradezco muchísimo y qué bueno encontrarnos aquí en Cartagena. Gracias, qué bueno. Seguiremos hablando entonces en el panel del domingo tenemos un interesante panel con Leopoldo también. Mil gracias. Muchas gracias Andrea y gracias a todos los que pueden estar en el programa.